Ay, potante de igua, ne pone que me oye juba De bote mi aca y juba y piruma se de hui Uma mi oñon dibe mi, ñaño te baico e torpe Ña moje o mi sapepe, upe rosana cami Ajema vaque boi, beteise pura jeipe Mie mi guaran y estepe y piruna de bote Mare coiñon gato, bă, se aramboja pe tebe Acuidaje se upepe a miserea mocañu Música 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 Música